Hoy hablaremos de liderazgo ético, liderazgo auténtico. La ética, como bien dice el brillante escritor ecuatoriano ya fallecido Juan Larrea Holguín, es la ciencia de la moral, es la moral reflexionada. Asimismo, otros autores que no son de la misma línea como Fernando Sabater en España mencionan en su libro Ética para Amador exactamente lo mismo. La ética es la ciencia de la moral, la manera como nuestro cerebro interpreta, nuestra mente interpreta la moral existente y escoge si es correcto o no es correcto. Desde todo punto de vista el liderazgo ético es una vertiente fundamental mientras exista reflexión humana. Esta mujer fue un ejemplo de ese tipo de liderazgo. Los líderes auténticos, los líderes basados en conductas éticas, los líderes que reflexionan y piensan, saben quiénes son. Por tanto, es importante que el líder se conozca correctamente, se conozca en todas sus características para poder saber quién es en realidad. No es lo que tú ves en el espejo, es mucho más. Tus valores, tus costumbres, tus fobias, tus complejos, tus dudas, ¿por qué no tus virtudes? Cada característica define lo que eres como persona, lo que creen y en qué creen y en qué valoran y qué valoran de la vida. El líder ético actúa abiertamente y de buena fe con base a esos valores y esas creencias que sabe y está convencida o está convencido que tiene. Por lo tanto, sus decisiones se apegan a sus más profundos valores y creencias, sean estas cual fueren, porque no todos los seres humanos como líderes tienen la misma escala de valores, obviamente. No son simplemente gente buena, buenita, sino gente que está convencida y sabe quién es y que utiliza sus valores como verdaderas brújulas para tomar decisiones. En las empresas, los líderes éticos usan su carisma en forma socialmente constructiva para servir a otros. Es decir, no basta con desarrollar bien una tarea, es necesario que los otros se involucren en la tarea, pero que lo hagan desde el punto de vista correcto. Los líderes pueden usar su valía personal para que otros constructivamente puedan desarrollar sus propios aprendizajes, su propia personalidad, sus propias características de liderazgo. El líder ético se convierte entonces en un mentor ético. Sí, amigos, un mentor ético que guía, media el conocimiento y la formación de otros para que ese otro se convierta en un exitoso líder con sus propias características. No se trata de copiar comportamientos, se trata de guiarlo al otro para que el otro encuentre sus respuestas a través de una conducta de líder que sea correcta, que esté basada en principios y en valores y que por sobre todas las cosas se conozca, conozca sus errores y conozca también sus aciertos. El liderazgo ético es una manera como tenemos que trabajar si queremos enfrentar los grandes desafíos de esta época. No será posible enfrentar los desafíos de la modernidad. Por ejemplo, si estamos hablando de la robótica y de la inteligencia artificial, no será posible enfrentar grandes desafíos morales si es que no tenemos liderazgo ético claro, si es que nuestro pensamiento crítico no se va dirigiendo hacia tomar las líneas correctas. También podríamos enfrentar, y pronto lo tendremos que hacer el transhumanismo, el hecho de que el ser humano está convencido que debe hacer cualquier cosa para poder mantener la buena salud y la vida, hasta convertirse en inmortales. Amigos y amigas, el liderazgo ético te da el camino. Te permite escoger entre lo que no es correcto y lo que es correcto. Te permite la duda, pero también te permite dar respuestas. Respuestas que nacen de tus valores, y tus valores son tus creencias más profundas, tus creencias éticas basadas siempre en la verdad, lo correcto, el bien, tal como lo decían los griegos. Liderazgo ético para organizaciones en crisis, por supuesto, basado sobre todo en pensamiento crítico, en desarrollo de valores, en creencias y en discusiones exegéticas importantes para el desarrollo humano.